bienvenido a mi tienda en este vídeo te mostraremos cómo compartir de manera efectiva los productos de for life con tus clientes con mi tienda nosotros hacemos el comercio electrónico más fácil para ti no hay necesidad que diseñes una página web ni que proceses tarjetas de crédito que tengas un inventario o que cuentes con un equipo de servicio al cliente nosotros hacemos el trabajo difícil por ti para que tú puedas enfocarte en compartir los productos y obtener ingresos con for life con mi tienda tienes tres maneras en la que puedes compartir los productos de for life con tus clientes número uno comparte el enlace de tu página mi tienda lo único que tienes que hacer es darle el enlace de tu página a alguien por ejemplo for life.com diagonal tu número de identificación de for life o si personalizaste tu dirección url entonces sería tu nombre esto los dirigirá a tu página personal for life.com y es allí donde tus clientes podrán hacer sus compras con el descuento del precio mayorista y tú obtendrás una comisión del 25 por ciento por cada compra número dos comparte un código promocional dales a tus clientes tu número de identificación de for life o el nombre que vas a usar luego ellos sólo tienen que seleccionar sus productos en for life.com y al momento de hacer el pago pueden ingresar tu número de identificación de for life o tu nombre en el espacio del código promocional listo tu cliente ahora está por finalizar su compra en tu página mi tienda y aprovechará el descuento del precio mayorista equivalente a un ahorro del 20 por ciento o más número 3 comparte una lista de favoritos sin duda esta es una de las formas más efectivas de compartir los productos de for life en la aplicación for life simplemente haz lo siguiente ingresa pulsa las tres líneas en la parte superior derecha pulsa el icono de mi tienda pulsa el botón crea una nueva lista de productos favoritos ponle un nombre a tu lista de favoritos selecciona los productos que deseas agregar haz clic en el botón listo luego para compartir pulsa el icono del código qr pulsa el icono de los productos para compartir la lista ahora puedes compartir esta lista de productos favoritos con tus clientes de mi tienda pero eso no es todo también pueden guardar el enlace de tu lista de favoritos o código qr y compartirlo donde quieras whatsapp mensaje de texto u otras plataformas de redes sociales además puedes incluirlo en tus tarjetas de presentación o en un blog solo copia el enlace y pégalo donde desees como ves ellos ahorran un 20 por ciento o más al pagar al precio mayorista y tú tienes un 25 por ciento extra aquí todos salen ganando es sólo uno de los muchos beneficios que obtienes al compartir mi tienda